Nació la estrella, nació el alma, nació lo tierno, que todos soñaban. Nació Gabriela, inquieta y feliz, que cuando me duermo, la veo venir. Gabriela, minita, mi segunda flor, es lo que yo espero, de todo su amor. Más cuando despierta, se rompe la quito, es como silbarle al porvenir. Más cuando despierta, se rompe la quito, es como silbarle al porvenir. Más cuando despierta, se rompe la quito, es como silbarle al porvenir. Ahora yo siento un nuevo principio, de ver reflejada su madre pequeña. En ella te veo, mirar de reverso, pintar en sus ojos, pasado en azul. La historia de nuevo, la vuelvo a vivir, sin hueña que trajo mi nueva canción. Teniendo una pasión, me doy al tiempo, que te diría y caúntima en mí. Tu abuelo soy, tu abuelo soy, tu abuelo soy. La historia de nuevo, la vuelvo a vivir, sin hueña que trajo. Mi nueva canción, teniendo una pasión, me doy al tiempo, que te diría y caúntima en mí. Tu abuelo soy, Gabriela, tu abuelo soy. 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 Gabriela, tu abuelo soy. Gabriela, tu abuelo soy.